Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Informativo Parlamento. Mi nombre es Hugo Enrique Cervantes y te presentaré lo más importante de lo acontecido en el Congreso del Estado. Apruebo en incremento a las multas por ruido excesivo en establecimientos comerciales. Con el propósito de que no se siga en aumento el ruido excesivo que generan establecimientos comerciales, las multas se incrementarán y serán de 2.534 a 42.245 pesos en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, mientras que en Tonalá, donde no se cobraba nada, irán de 2.534 a 33.796 pesos. Lo anterior fue aprobado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos que preside el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez y los dictámenes pasarán al Pleno Legislativo para su votación definitiva. Con información de Pedro Antonio Torres, reportó Elizabeth Estudillo. Aprueban cambios para armonizar la Ley de Movilidad. Con el fin de armonizar la Ley de Movilidad a los cambios en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en los que se le suprimen facultades a la Secretaría de Transporte y se le otorgan a la Secretaría de Seguridad Pública, las Comisiones de Movilidad y Transporte, así como de Estudios Legislativos y Reglamentos, presididas por los diputados Jonadab Martínez García y Érica Pérez García, aprobaron el dictamen correspondiente. Por otra parte, los legisladores que las integran acordaron efectuar mesas de análisis sobre el Plan de Regulación de Límites de Circulación para la Protección de Seguridad Vial, que limita horarios para el ingreso de trailers a la ciudad con el fin de dialogar con los transportistas y otros sectores interesados en el tema, ante las reformas legislativas que habrán de hacerse en el Congreso del Estado. Con información de Pedro Antonio Torres, reportó Elizabeth Estudillo. Las cuentas públicas de Bolaños del 2013 y 2014 son aprobadas con cargos millonarios. La Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco aprobó diversas cuentas públicas con cargos. Las correspondientes a Bolaños, años 2013 y 2014, por 45 y 76 millones de pesos respectivamente. Además de Ejutla, año 2015, por 3 millones. San Martín de Bolaños, año 2016, por 5 millones. Juanacatlán, año 2016, por 2 millones. Y Etzatlán, 2014, por 16 millones de pesos. Por el contrario, se avalaron sin señalamiento alguno las correspondientes a Cuautla, San Ignacio Cerro Gordo, Santa María de Los Ángeles, año 2016, San Juanito de Escobedo, año 2015, así como de Goyado, Colotlán, Tecalitlán, Jocotepec, San Diego de Alejandría y Santa María del Oro, también todas 2016. Además, se acordó remitir a la Auditoría Superior del Estado para una segunda revisión las cuentas públicas de Puerto Vallarta, 2016, Gilotlán de los Dolores, 2017, San Pedro Tlaquepaque, 2016, Cuautla, 2017, El Salto, año 2016 e Ixtlahuacán de los Membrillos, 2017. Lo anterior, debido a que los funcionarios responsables presentaron documentación que podría resultar aclaratoria a los cargos hasta hoy señalados, informó Héctor Mario Limas. Esto fue lo más relevante de lo acontecido en el Congreso del Estado. Mi nombre es Hugo Enrique Cervantes, nos vemos la próxima semana.